Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de la camiseta número 10 de mi lista de las 30 mejores camisetas del 2020. Estamos ya en el top 10, así que chicos, hay que dejarse un like, hay que suscribirse al canal si no lo estáis porque dentro de poco diremos ese número 1, quién será. Me lo puedes dejar en los comentarios, pero antes también quiero que me dejes dos cosas en este vídeo. Una, de dónde es, de qué país es, el equipo que vamos a tratar y dos, merece estar en este puesto número 10. Ahora sin más, empezamos. Pues vamos con la camiseta alternativa de Sport Boys, la verdad es que me flipa y me flipa la marca. Esfera 3, no esperaba meter ninguna camiseta de esta marca, sinceramente no sé a qué más equipos viste, pero está claro que a mí esta combinación negro-rosita, que ya veis aquí la camiseta de Inter Miami, que os dejo por aquí, me flipa, me flipa y tenía que entrar alguna. La de Inter Miami se me queda un poco sosa, es verdad que yo no había visto que llevaban las dos garzas como patrona de la camiseta, quizás si la hubiese tenido antes de hacer esa lista, la hubiese metido, pero bueno, da igual. La de Sport Boys representa perfectamente este concepto negro-rosa, aunque tiene su historia. Es que esta camiseta, por lo que he podido leer, en principio iba a ser blanca, pero finalmente se hizo negra en homenaje y de luto a todas las víctimas del coronavirus. Así que desde aquí nos subamos a causa, muchísimo ánimo a todas las familias y vamos a comentar esta camiseta que les rinde homenaje. Como digo, la verdad es que la combinación negro-rosa queda muy muy bien, desde mi punto de vista mejor que la blanca, que la rosa. Y en el caso de Sport Boys, pues todavía más, porque ya sabéis que el escudo es rosita, entonces esfera, juega con eso, mete también un cuello muy muy bonito en V, las pretinas también muy bien aprovechadas en rosa. Además no solo son rosas, sino que dentro le mete también el negro que hace que quede muy bien, creo que también un trocito de blanco en el cuello. Y luego si os fijáis, la parte de las sombreras tiene seis estrellas doradas que representan los títulos de este equipo en su liga nacional, que yo no os voy a decir cuáles, evidentemente, porque quiero que me lo dejéis en los comentarios. El caso es que es verdad, es una camiseta muy simple, pero bueno, tomáoslo como que en este puesto 10 metemos esta combinación de colores rosa-negro, que desde mi punto de vista es de las mejores. De hecho, si yo tuviese que volver a hacer el top que hice aquí en su día, de qué combinación de colores me gusta más, creo que cambiaría mi respuesta por un negro dorado o por un negro rosa, que la verdad es que me flipa. En su momento creo que dije rosa-morado, fijaos la camiseta que os estoy trayendo hoy, negro-rosa, mucho mejor, muy bien aprovechada. Esfera 3, además es una marca que mola bastante. El Sport Boys es un equipo que mola bastante, pero bueno, esto ya sabéis que es pura opinión personal, así que tú déjamela tuya en los comentarios. ¿Merecía estar esta camiseta en las 30 mejores del año? ¿Merecía estar en el top 10? Quizás sí que merecía estar, pero más arriba, en el puesto 15, 20, 25, 30, déjamelo en los comentarios. O quizás te guste tanto que merecía estar en los primeros puestos, sea lo que sea, ponlo aquí debajo, que te le haré encantado. Y también estaré encantado de que dejes un like, de que te suscribas al canal y de que veas el puesto número 11. Por supuesto también que actives la campanita porque en diciembre estoy subiendo dos vídeos diarios a la 7 de la española. Pues también tendrás vídeo muy importante, como digo, que te suscribas porque dentro de poco se vienen ya los últimos puestos. Es muy importante que sigas ahí. Así que nada, mañana te veo, como digo, con dos nuevos vídeos. Adiós.